Ministro Alfredo Moreno, Ministro de Obras Públicas, le he mandado las imágenes, el vídeo de nuestra alcaldesa de San Rafael, Claudia Díaz, y estoy ahora enviándole un oficio. Necesitamos que los caminos de San Rafael sean atendidos por vialidad con urgencia, para poder salvaguardar la vida de las personas, pero también para poder salvaguardar la productividad de nuestra región. Usted sabe que es una región eminentemente agrícola y el estado de los caminos afecta en el traslado de frutas y verduras. Por lo tanto, le pedimos celeridad en respuesta a esta demanda de la alcaldesa que representa a vecinas y vecinos de la comuna de San Rafael en el Mau. La problemática que le hemos hecho saber tanto al Ceremi, tanto también al director provincial y regional por esos eventos que tenemos hoy día dentro de nuestra comuna en el trayecto de la Cuaca 805. Ser un llamado a nuestros hoy día representantes que tenemos, tanto al Ceremi, tanto al director regional. Hoy día nosotros como municipalidad tomamos la precaución de poder cercar para que así no va a producir algún accidente. Decirle nuevamente, tanto papangue arriba, pangue abajo, bajo la peña, todo el sector que nos une con Pelarco, por favor, hacer un llamado a las autoridades. También el sector del Milagro Santa Victoria, donde hay un flujo vehicular bastante amplio que llegan hasta Río Claro, Cabarico, Molina. Entonces, por favor, les pedimos humildemente, pónganse las pilas y den solución a estos temas que hace mucho rato se los estamos dando. Gracias. 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 Gracias.